Creo que vamos a ir empezando Vamos a ir Dándole al cambio A ver que tal Se escucha y se ve este juego Bienvenidos, welcome Wow Hola Vale Escucha super What the fuck, super fuerte What the fuck A ver un momento, vamos a bajar el volumen Desde el PC Porque a veces no permite Algunos juegos no permiten bajar el volumen Vale Yo creo que está perfectísimo Y encima ahora funciona esto Vale Hola buenas Aquí el error Estamos en Juicy Real Acaba de salir Ahora mismo Y he dicho Esto tiene una pinta Esto tiene una pinta Bastante fresca Es un juego de Tiro a roguelike Así que Oh Jaja 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 Tiene un diseño bastante guapo Me estoy gastando todo Porque soy un loco Vale Tiene dash Pick up item Baguette Jajaja Jajaja Jaja Jaja What the fuck El niño loco Vale Switch weapon Tenemos la barra de pan Que te reviento la vida ¿Y esto qué significa? Use item con la Q Adiós Le he liado parda Vale 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 No sé si he escuchado bien o mal Kill enemy Get more loot Ven que te Jaja What the fuck Espérate Quiero vuestro zumo Quiero vuestro zumo Area clear Hello Bambi Se me escucha bien El juego se escucha bien Voy a disparar Para que se escuche Oh dios Que la estoy liando parda Eh Gracias lo de la pantalla de inicio La verdad es que me sirve Para avisaros De que en breve Voy a estar en directo Y no tener que estar aquí Pendiente Se me escucha bien ¿No? Bambi Dime algo Desaparece bien Y desaparece Ok Cofrete Revolver Oh No me las puedo comparar De alguna manera 265 Vale Mejor esta ¿Por qué? No El revolver es mejor Vale Tengo una barra de pan Y no dudaré en usarla Los datos No son los mejores Vale Genial Perfecto Ahora escucha agua ¿Se escucha mi voz? Esa es la duda ¿Se escucha mi voz? Bambi Helpeame Que el juego no me deja Cambiar los Los El audio Hola Bluford Bienvenido ¿Se me escucha bien? No Decidme algo Si O sea Pese al agua Esto es súper fuerte Espera Voy a bajar mi volumen Vale Pero si se me escucha bien Pese al agua Que está súper fuerte Yo lo he visto súper fuerte Perfecto Estamos en UZ Realm Ahora ya que estamos Más o menos Hasta que es actualmente El tema de los viewers Esto va lento Estamos en UZ Realm Un juego roguelike Que ha salido hoy Y somos este niño loco Y queremos hacer zumo Because of reasons No sé por qué Pero queremos hacer zumo Choose difficulty Normal Siempre Pero un poco por encima del agua Vale Pues entonces voy a bajar mi volumen UZ Realm Vale Ahora ya puedo bajar el audio ¿No? Inglés Tendrá español No Tiene japonés No Vale Voy a bajar un poquito ¿No tienes bots? No No es un juego con muchos O sea no tengo bots Eh Un poco por encima del agua Vale Un momento Voy a bajar un poquito más Aún el juego Perdonad ¿Eh? Por lo menos lo has mirado No, no he podido He venido Con el tiempo justo Iba a hacer un directo De Kingdom Hearts Pero he dicho Hostia Que sea una novedad Que puede gustar Solo dúo Vamos a hacer zumo Pero Oh Hay personajes Eh La mercenaria La boxeadora Sube tu volumen Está al máximo Pero Está al máximo Sí Creo Sí Está al máximo Sí 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 Está al máximo De volumen Sí ¿Se me escucha bajo? La estética del juego Está chulísimo Sí Es como de cómic Como de dibujo Eh Por eso lo he tenido que traer Se me escucha muy bajo ¿En serio? Porque voy a empezar el juego ya Elegimos personaje Irlo pensando Tenemos El ninja Bamele El botánico La boxeadora Y la mercenaria Elegir vosotros Es un juego Basado en runes ¿Vale? Se escucha el juego Muy alto el juego Entonces Lo he bajado Lo he bajado Pero Bájalo un poco Es verdad Vale Pues decírmelo Porque este juego No me permite Bajar su audio Vale ¿Ahora qué tal? Ahora qué tal Se debería escuchar Una música de fondo Y yo Porque mi voz Es súper sexy Perdonar eh Pero hay juegos Que Como acaban de salir Pues Tienen algunas cosillas raras En este caso No me permite Bajar la música Dentro del juego Por eso Perfecto Se escucha perfecto Pues Gente Viewers Espectadores Bienvenidos a Juicy Realm Juego que sale hoy Roguelike Tenemos cuatro personajes Vosotros elegís Primera rumba Va a ser con Eh Botánico Boxeadora Mercenaria O ninja Ninja Bammel eh Ninja Era obvio que ibas a elegirlo Botánico es el que sale En el vídeo de demo Por así decirlo Aquí sale la vida que tiene El ninja Está bastante op Aunque no dispara Tenemos la boxeadora Bueno boxer Si boxeadora Y la mercenaria Me estáis diciendo ninja Así que Vamos a tirar Por ninja Wow Salgo de aquí Loco Hasta luego Pringaos Vale Este va súper lento Tenemos una especie De dash Eh Es que El dibujo es como De manga Muy guapo Y aparte Hoy me he comprado Un manga Y digo Esto que Bye bye Hoy he ido a comprar Manga Y me recuerda mucho Al manga que he comprado Mate y Navis No sé si a alguien le suena Tengo que salir de aquí Esto es el campamento Me parece correcto Bambi se le escucha bien Por lo menos yo Si no Se me escucha bien Manga de que Eh Mate y Navis Que ha salido hoy Vale Yo soy mangaka Otaku Llamarme como queráis Yoshi Perfecto Madre mía Las peras Ven aquí Las peras Se me revelan Ven aquí Vale Vale Ahí está el problema Del ninja Tiene mucha vida Pero hace muy poco daño Vale Seis de vida Seis de vida Esto que es A ver Vale Este es como un texto Que me da un poco igual Vale Básicamente es de avanzar Matar bichos Y no hay más Esto que es Vale Un poquito de vida Ok Necesitamos un arma Un topillo Hay un topillo Ven aquí Topillo Bro Wow Gracias Bluford Por el follow Perfecto Bienvenido a la tripulación Que guay Te has visto Kurokono Basket Lo siento Pero yo Manga Deportivo No es lo mío Yo cuando era Cuando era chiquitillo Veía Slam Dunk Pero si sé Sé lo que es Kurokono Basket Berrete Hago muy poco daño Tío Me habéis engañado Con el ninja Vale Estoy consiguiendo dinero Nueve monedas Tengo ahí la sandía ¿Qué quieres sandía? Wow La que he liado Un momento Bienvenido a la tripulación En serio Bluford Ya uno Un veterano Del canal de YouTube Me matan Madre mía Me habéis engañado El ninja Es muy complicado Vale Tenemos aquí Una manzana Con tu P De un toque Me matan Tengo uno de vida ¿Qué quieres? Me mataron Obvio Dos minutos ¿Qué te parece compañero? Vamos a cambiar de personaje Porque esto es complicado Esto es complicado El ninja es bastante complicado Vamos al campamento Y vamos a escoger otro personaje Pero ninja Ya lo hemos probado Y es muy complicado Ay Tenía una habilidad especial Que no la he probado Guarda igual Elegir personaje El primero que lo diga Mercenario Boxeadora Y botánico Vale Me he olvidado De la habilidad especial Cada uno Tiene como una Una habilidad Este tenía algo Me parecen como unos drones Bueno Luego lo probamos Nadie dice nada Pero vamos a tirar por el botánico Que es el básico Por así decirlo Venga Vamos a ir por el básico Con la Muestra habilidad especial ¡Son uvas! Madre mía Las uvas Son chiquititas Dejadme en paz Dejadme en paz Vale Hay dinero Por lo tanto Tiene que haber tiendas Este arma Es bastante Bazofia Pero bueno Esto es Son galletas Ok Voy a ir por abajo Por arriba No A ver Aquí arriba Dinerito Seis monedas Perdón Se me ha ido el wifi No pasa nada Vale Las manzanas son complicadas Esa sería la frase Que tenéis que aprender Para hoy Las manzanas Son muy complicadas Muy rebeldes Y las uvas Te la lian Vamos Vamos Eh Un árbol de peras Vale Vamos a petar este Camioncete Vale No ha servido Para absolutamente nada Adiós manzana Ya os que a distancia Todo va mejor What the fuck Las peras Se me rebelan Pensaba que te las podías comer Sería lo obvio ¿No? Pero no Vale No puedo correr No me permiten Ten cuidado La manzana Tu pez Vamos a comer galletas Y vamos para allá Vale Ahí me indica Donde están los enemigos Y pone Mate enemigos Y lotea No hay más Vale Vale Aquí hay dinero Que no se nos pierda Vale Y cuando caen del árbol Es cuando suben loquísima Vale Vale El juego se puede jugar Con mando y con Ahora es clear Me dan cofrete Perfecto Puedo llevar un arma A melee Y un arma A distancia Madre mía El botánico No tiene cara de loco Vámonos bro Vale Hemos acabado La primera área Y ahora ¿Dónde hay que ir? Ah Por los topillos Ven aquí topillo Ven aquí Es una zanahoria No era un topillo Madre mía Ven aquí Eres un topo malo Una zanahoria ninja What the fuck Vale ¿Esto qué? Será comida ¿No? No sé Bueno Me lo he comido Pues un loco Bienvenidos a Biennambar Brothers Parece un título de vídeo No por La frase Se me revela Las peras ¿Esto qué es energía? Ah sí Ampliación de energía Vale Bueno La energía sería como la estamina El tema del dinero No sé para qué sirve Oh Puedo llevar dos armas Perfecto Las balas se gastan Que es lo rojo Y lo amarillo Es la recarga ¿Hay munición infinita? No No hay munición Abajo a la derecha Tenemos El número rojo Es la munición Que tenemos en nuestro inventario Y la parte derecha El 15 Es la munición Que tenemos cargada En el arma Solo que parece Que no puedes conseguir munición Sino que tienes que conseguir Nuevas armas Una vez se te gasta Se te ha gastado Venga loco Se me revelan las peras Esto es un caramelo Claro No sé si es comida O si parece comida Una manzana Una manzana con escopeta Vale O sea hay manzanas Con diferente tipo de arma Va bien saberlo Son fucking ninjas Y en estas cajas Puedes conseguir Cosas Como comida Salida y no sé qué Vale ¿Un bugazo? ¿Un bugazo? ¿Puede ser? Ah no Qué raro Es lo que tiene jugar Juegos de salida No es por culpa De que sea Inde ni mucho Vale Se me ha gastado La munición Se me ha gastado La munición Por lo tanto Pero no me ha desaparecido La arma Así que en principio Se puede conseguir munición No sé cómo El problema es que No puedo correr What the fuck Wow Una manzana loca Se me revelan las peras Hay que ajusticiarlas Vale 78 monedas Interesante Qué comida What is that? Vale Le ha apretado en la cara Wow Los ninjas Nunca te fieste Una sandía Sandía Oh, oh, oh Vale Bluford se queda conmigo Creo Bambi se va No pasa nada Ahora volverá Nos estamos quedando sin munición Que me voy a reír yo Ahora clear it Cofrete Wow Mejora de vida, ¿no? Pues no Es recuperación de vida Eso Vale Llegará un momento Que tengamos que luchar Contra un boss Entiendo Vale No hay comida Me estoy quedando sin munición Vale Vale, perfecto Vale Vale, no tengo munición, ¿eh? No hay alguna tienda o algo Wow A cabezazo limpio No hay una tienda o algo 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 Buenas, tortuga maestra Bienvenido No sé cómo Me puedo pasar la zona sin armas What the fuck Ah, cabezazo limpio Pero ¿De qué trata este juego? Es un juego roguelike De básicamente Matar frutas Vale Esto es dinerito Que viene fresco Vale, ven aquí Vale Area clear Dame un arma, por favor Perfecto Eh... Revolver Vale El problema es Que no sé cómo se compran En escape Nope Area clear Vale Vale Pues parece que se viene un boss Parece que se viene un boss Sabía que la fruta no era confianza No es de confianza Lo más bueno es Que es un juego de Destrozar a frutas Y estoy yo tomándome un zumito O sea, hacer zumo y Vale, que me están hablando Vale Bueno, pues se viene el primer boss Creo ¿Qué es el...? What the fuck Es una sandía con ojos Tengo miedo Me da un pollo Me ha dado un pollo Vale, me está disparando pepitas What the fuck Ven aquí tú Dispare pepitas Tío Vale Va, va, va Está ya Esto está Vale Hay que aturdirlo Entonces Esto ya está hecho Hombre El botánico es el amo Vale, vale Espérate ¿Dónde está? Se me han roto las gafas What the fuck No llevo gafas Toma Es un perro sandía Clear He estado dentro ¿Qué coño? Por meses What the fuck Direnito y mejora de energía He salvado algo No sé qué eres ¿Eres un huevo? ¿Cuánto me han perdido en directo? Eh, 20 minutos Creo Llevamos ahora 25 minutos Pasa 25 minutos Eh, tengo que avanzar No sé por dónde Por aquí Quizá Sí ¡Wow! Vale Comida Balas Una arma Steam ¿Puedo comprar Steam? Vale Y guardar dinero Tengo el pollo Tengo el super pollo Tío El super pollo es lo mejor Vale Vamos a cambiar el super pollo Por la UCI Quiero comprar Steam, tío KikiGamer Cuanto tiempo, nico Mira esta arma, tío Que tira rebajas Tira descuentos, tío Estamos ante el mejor juego de la historia Y cuando lo recargas Suena dinero, vamos a comprar munición ¿No podemos? ¡Qué risa! ¡Es igual que el pollo! Escuchar, escuchar ¡A una rebajita guapi! Vale, y guardamos lo que Lo que sobra Vale, este tío es el vendedor No necesito usar esta arma ¡Oh! Segundo bioma ¡Que te rebajo la vida! ¡Dios! ¡Aguacates! ¡Nunca! Nunca has visto los aguacates Dios, que risa El problema es que Dios, aguacates, tío Vale, ya está ¡Uy! La dejan una bomba a morir Puede ser Sí, 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 sí No sé si me tengo que pasar el bioma para Dinerito, dinerito Vale, aquí hay vida Tengo uno de vida No había visto ni la vida Ok Vale, me dice que hay enemigos ¿Dónde? ¿Por allá? ¿Y cómo voy? ¿Por aquí? Una piña Vale, esta es a melea Sí Es que me quedan tres de vida ¿Y eso qué son? No sé qué fruta eres Tomad mis rebajitas ¡Loco! ¡Me mataron! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué risa! El arma, tío ¡Qué risa! No he probado las...